Konnichiwa, aquí estoy yo de nuevo. Acabo de terminar de hacer una reseña de Isa Nobunaga y resulta que duraba 12 minutos. Y la estoy repitiendo. Aquí está Isa Nobunaga, de la editorial Now Evolution, Carlos Almira. Y voy a empezar esta reseña que va a ser más bien enseñarle los aspectos gráficos del libro que no puedo enseñar en la reseña normal. Y voy a empezarla con un proverbio japonés que aparece en el libro, que aparece aquí. Aquí también aparece, ahí. No se nota mucho, pero está ahí. Vale. Que significa, se aprende poco con la victoria, pero se aprende mucho con el fracaso. Y me parece un refrán hermoso y con muchísima razón. Vale. Isa Nobunaga es una historia ficticia con marco histórico basada en el siglo XVI del Japón feudal. Y que nos cuenta la historia entre realidad y ficticia del señor feudal Oda Nobunaga. del cual tenemos aquí una ilustración. No dice de quién, pero es una ilustración bastante famosita. Ahí está. Isa Nobunaga es el hermano mayor de Oda Nobunaga, según el autor. Lógicamente es un personaje ficticio. Y huye de sus responsabilidades familiares. Y entonces el peso de toda la herencia jerárquica de la familia Nobunaga cae en Oda. De quien está realmente satisfecho porque siempre ha sido un niño de la guerra. Isa se va sin decir absolutamente nada. Desaparece. Y Nobunaga, Oda Nobunaga, lo busca durante toda su vida. Va trazando camino a camino toda su desgracia al final. Y nos encontramos con una mezcla entre la fantasía y la realidad. Que de verdad hará las delicias de los más. apasionados de este mundo mitológico, japonés, milenario. Donde aparecen samuráis, ninja, clanes, espadas, seppuku. Un montón de detalles de la literatura japonesa y de la cultura japonesa. A mí me ha gustado muchísimo todo esto. Porque soy un gran fanático, como ya sabéis, de la cultura japonesa. Pero tiene sus más y sus menos. Por ejemplo, al ser tan fiel a la literatura japonesa, se torna un poco pesado en lo que es la narración. Asemejándose muchísimo a los libros japoneses, realmente. Pocos diálogos, muchas descripciones. Y muy hermoso en el sentido poético. Es de una manera muy romántica de verlo todo. Otro punto flaco, muy flaco a mis ojos. Es la extraña romanización que se ha utilizado para transcribir las palabras japonesas al español. Para mí es incorrecto. Existen varios tipos de romanización. Yo utilizo el Hebon Shiki. No voy a ser una clase de japonés, lógicamente. Pero el que yo utilizo es el más fácil, para mí el más correcto. Y el que hay en este libro no encaja en ningún tipo de romanización. Hay tres tipos. No se encaja en ninguna. Por lo que para mí es incorrecto totalmente. Hay muchísima españolización. Se mantienen reglas ortográficas como M antes de P. O por ejemplo las tildes. Cosa que eso en japonés no existe. Tampoco existe el fonema S-I. Y es sustituido siempre por SH. El sonido SI en Japón no existe. Y sí existe el SI. Aquí pues eso tampoco existe. O sea, SH no existe y es SI. O sea, está todo mal. No me gustó eso. Eso no me gustó. Lo que sí quería mostrarles. Bueno, el diseño. Esto es un Kamon. Kamon es un signo del clan de los Nobunaga. Aquí está. Bueno, no solamente de Nobunaga. Sino de todo tipo de clanes. Este en concreto, esta flor es del clan Nobunaga. Y bueno, el efecto de los colores blanco y rojo al centro lógicamente asemeja la bandera japonesa. Y es muy llamativa. Me gusta mucho. Al principio tenemos un mapa de Japón. Pero no está totalmente completo. ¿Vale? Aquí tenemos a la isla de Honshu. Tenemos Shikoku. Aquí abajo y tenemos Kyushu. Pero falta Hokkaido. Y también falta la isla de Okinawa. Pero lo que nos importa en esto es que nos sitúa donde se puso el clan Nobunaga. Exactamente. Me cuesta mucho. Ahí está. Ahí. Enowari. Ahí. Vale. Vemos los encabezados de los capítulos. Que son con unos kanjis. Este es el kanji de uno. Ichi. Pues en el dos lógicamente va a estar el kanji de dos. Ni. Y así hasta los siguientes capítulos. Como por ejemplo. Shii. Capítulo 4. Y al final encontramos. Un glosario muy completo. Que es de lo que más me ha gustado. Aquí está con bastantes ilustraciones dentro de la narración. Encontramos el glosario de Sanobunaga. Encontramos palabras como. Chiyo. Naimyo. Haiku. Katana. Sake. Un montón de fotos. Mira una armadura. Samurai. Aquí también. Otro señor feudal. Y después tenemos. Un glosario con los haikus. Que aparecen en la narración. De los haikus de Isa. Tenemos un par de ellos. Aquí. Yo he puesto en la reseña. El gorrión. En el cielo azul. Desenfunda su canto. Me gustó mucho. Así que lo puse. Y aquí están. Los proverbios. Del cual he citado uno. Y vienen dos. Pero el que más me ha gustado. Es el que he citado. Y aquí hay otro. Se ni koshitsuru suru monoha. Shinu. Shinido monoha. Ikunokoro. Que significa. Los que se aferran a la vida mueren. Los que se desafían a la muerte sobreviven. Bastante bueno también. Y bueno. Esta ha sido. La video reseña. Express. De Isa Nobunaga. Espero que les haya gustado. A mi me ha gustado. Solo que lo recomiendo. Para las personas que sepan. Lo que van a encontrar aquí. No van a encontrar amor. Ni van a encontrar. Mucha acción. Es lo que hay. Isa Nobunaga. Literatura. Española. Japonesa. Y eso ha sido todo. Bye bye. Bye bye.